Bueno, vamos a jugar con ellos Jugamos Has visto muchas peles, tío Bueno, pelis, quizás ¿Y dibujos animados de los 80? ¿Vosotros qué tal? Vale, de 80 es 70, ¿eh? 70, 80 70, 80, por ahí va, aún no habíamos nacido Bueno, algunos, o sea 80 sí, bueno, 80, 80 Fernán le hemos tenido que explicar qué dibujos animados eran Si seguís así me voy, tíos No, en serio Luego me vienen las chicas, no, eres pequeño ¿Sabes? Qué huevos Pero qué huevos también él Que luego dice ¿Dónde está la edad? Venga, ¿dónde está la edad? La edad es una actitud Yo tengo la edad que... ¡Ahora! ¡Sí, señor! Todo el mundo sabe que la edad está en la edad en este coche Más adelante no es del piso Bueno, ya os lo explico yo porque veo aquí y nadie explica Es un medley de dibujos animados de los 70 a 80 Esto lo sabíais, ¿no? Me parece Hay cuatro temas Cuatro Cuatro temas Dos, tres, cuatro Habría que indivinar a ver cuáles son estos cuatro temas Ahí lo dejo Cuatro, tres, dos, uno Se puede sobrecantar, ¿eh? Sí, podéis Sí, 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 es un karaoke Esto que hacemos, en verdad Bueno, ya tenemos a la persona que ha subido Sí, volveme ya Venga, un fuerte aplaudimiento para... Para Meli ¡Venga, Meli, va! Se ha ofrecido voluntaria Estaba aquí ya preparada, ¿eh? Yo le estoy poniendo los en metros de iso para llegar a la primera Este es Comitro Este es el que no se oye, tranquila Pones aquí Y les vas cantando las canciones que hemos estado ensayando durante toda la mañana ¿Te acuerdas? Eran cuatro, ¿eh? Al principio tres, pero al final hemos hecho... Pero bueno, tenemos más micros aquí, ¿eh? Sí, bueno A ver, puede ser más Que hay un solidaridad Están llenos Ahí tenemos uno Se ha levantado la mano Sí, 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 ya está ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos si lo quieres Muy bien, Meli Baby, 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 uuuh Un tío solidario Un tío solidario Las escaleras están aquí Baby, baby Muy bien, ¿no? Pero lo salió de la pertencia ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Muy bien! Meli, Meli, Meli ¿Dónde vas? No, no, no Meli, se estás jareando ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes que es la que se sabe la hostia de canciones interestas? ¿Qué quieres decir de estas? ¡Joder! Pero si cantarás todo el mundo ¿No? ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sube todos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que conseguir que no quede nadie ahí abajo Todos arriba Todos arriba Todos arriba Todos abajo Todos abajo ¿Alguien más quiere subir, de verdad? Sí, 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 ahí están chillando que quieren subir Todos arriba ¡Vamos, para aquí! ¡Venga, va! Sí, sí ¡Vamos allá! Es esto que tenemos un carajo que empoblante Es lo que Meli se la sabe todo ¡Vale! 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 Y la última, la última, ¿vale? Y la última, la última, la última, ¿vale? Y la última, la última, la última, ¿vale? Y la última, la última, ¿vale? Y la última, la última, ¿vale? Y 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 la última, ¿vale?